Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan Tendico y hoy estamos un día más en Minecraft. Oh yeah, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, os traigo una granjita de aldeanos para la 1.9 de PC y para la Minecraft 2.35 de consola, ¿vale? Funcionará en posteriores versiones ya que no hay ningún cambio genérico ni nada por el estilo. Esta granja no es como la otra que tengo en el canal, que os aparecerá una tarjetita ahora mismo. Llevándose al tutorial, ¿de acuerdo? Que es una granjita mucho más sencilla, produce más lentamente. Pero bueno, esta granjita es del laboratorio de Blar, o al menos se lo he visto yo al laboratorio de Blar. Y bueno, creo que es bastante eficiente. Eso sí, consume algún que otro recurso más. Así que pues bueno, sin más dilación, lo primero que tenéis que hacer es hacer una plataforma bastante grande. Pero bueno, yo lo voy a hacer a altura, ¿vale? Ya que si no las corrientes de agua y tal lo tendréis que picar. Así que bueno, os recomiendo. En el vídeo dice unos 7 bloques. Hacer los que queráis, realmente da un poquito igual. Vamos a hacer plataformas bastante grandes, ¿vale? De 8x8 si no me equivoco. A ver, sí, no, de 9x9, ¿vale? Plataformas. Y bueno, cuando estén, regresamos. Bien chicos, una vez hecho la plataforma de 9x9, ¿de acuerdo? Vamos a localizar el centro, que si no recuerdo mal... Uy, vamos a poner tierra, ¿de acuerdo? Si no, mal mis cálculos, sí, exacto. Exactamente sería esto así, ¿vale? Sería el centro, perfecto, una vez que se cae por todos lados. Lo que vamos a hacer es cubrirlo todo de tierra, ¿de acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Porque, bueno, pues hacemos para que el agua lubrique los 4 bloques hacia cada adriación y sea súper, súper eficiente, ¿de acuerdo? Realmente, podríais dejar esto ya como un módulo, pero bueno, esta vez os voy a enseñar a hacer la granja que son de 8 módulos, ¿vale? En forma de O, ¿vale? Con un núcleo central donde no habrá prácticamente nada. Así que, pues bueno, vamos a enseñaros a hacer esta granjita que la verdad yo creo que es súper eficiente. Bien, ¿cómo hacemos lo demás? Pues bueno, hacemos uno aquí y uno más, un bloque de separación. Y hacemos otra, ¿vale? Una vez tenga todas, regreso hasta ahora. Bien, chicos, como podéis observar, solo me falta un cúbico, ¿vale? Y van quedando una forma tal que así. La verdad que, bueno, tampoco se necesitan muchos bloques, no he hablado de ello. Y bueno, este puede ser cualquier tipo de bloque, obviamente que no tenga gravedad, porque si no se caería. Y bueno, no sé si valdría poner un bloque aquí en el centro. No, yo recomiendo hacer lo que estuve haciendo, ¿vale? Es lo más importante. Y bueno, antes de acabar de construir y ir hablando con vosotros, os voy a comentar, mientras construimos la última juntitos, ¿vale? Os voy a comentar algunas cositas que suelen pasar en las granjas de aldeanos, sobre todo en Minecraft de consola. Bien, si no lo sabéis, os lo cuento ahora. Hay un límite de aldeanos, que, bueno, tengo un vídeo hablando sobre el límite de mobs en Minecraft de consola, ¿vale? Como un ciencia en Minecraft, pero de consola, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente trata de que solo se pueden tener unos 50 aldeanos por cierta zona, ¿vale? No he calculado zona, pero creo que son como 4 o 5 chunks. No, miento. Como 5 o 6 chunks. Así que, esta granja podéis simplemente, pues yo que sé, construirla e ir moviendo los aldeanos que generéis hacia otro sitio muy lejano, pues a través del nether, a través de raíles. Yo que sé, ¿vale? Os podéis amenjar de cualquier manera. Ya que cuando haya 50 aldeanos, el límite, pues, se capará. Y va a haber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 aldeanos, más 3 o 4 arriba. Así que vais a necesitar un mínimo de 20 aldeanos, pero bueno, eso para que esté funcionando al 100%. Realmente, con que esté funcionando un núcleo de esto y estén los de aquí arriba, que serían unos 5 o 6 aldeanos, funcionaría perfectamente. Y luego, pues, iréis rellenando, ¿vale? Aquí, 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 pues con aldeanos, ¿de acuerdo? Y bien, para los de PC, para los de PC no vais a tener ningún problema. De hecho, no voy a poder demostrar que se vea muchísima generación, pero sé que para los de PC va a ser brutal. Los de consola, realmente no os recomiendo del todo hacer esta granja, pero bueno, si queréis animaros, porque os, oye, os mole esta construcción, os penséis que quede chula y tal, pues, os animo. Así que nada, chicos, voy a seguir viendo el tutorial, a ver qué va ahora. Supongo que las trapdoors, pero bueno, ahora regreso. Bueno, chicos, el segundo paso, o tercer paso, según por lo miréis, es conseguir hielo, ¿de acuerdo? Podéis conseguir packet ice, ¿vale? Hielo perpetuo o hielo normal. Os recomiendo packet ice si lo tenéis, si no, hielo normal. Incluso, incluso podríais utilizar bloques normales. Pero, por favor, usar hielo, no queremos estropicios, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar packet ice. Si utilizáis hielo, adivinar, iba a decir, pensar que no vais a poder iluminar del todo bien, ya que se derritirá, ¿vale? Así que ponemos dos bloques debajo de cualquier punto de este, y ponemos, si no me equivoco mal, esto así, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que rodear lo que vienen siendo todas estas islas, ¿vale? Tal que así, ¿de acuerdo? Una vez salgamos por aquí, pues vamos por aquí, tal que así, y por todos y absolutamente todos los laterales, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, voy a ponerme a rodear aquí como si fuera un night today, así que... Más bien, not tomorrow, ¿no? Como si no fuera un mañana. Así que nada, chicos, cuando esté, regreso. Bien, chicos, una vez coloquéis el hielo tal que así, ¿vale? Se tiene que ver, muy fácil, yo creo que lo he explicado bien, se tiene que bordear todos los bloquecitos de tierra para que los aldeanos chiquititos hagan... Y pum, y se caigan aquí, ¿vale? El siguiente paso sería colocar justo en el centro, tal que así, unos pirulos, bueno, más que unos pirulos, unas líneas centrales, ¿vale? Que lleguen, pues, al centro, como... Muy bien dicho, os lo digo. Ahí estamos. Ahora vamos a utilizar, ¿vale? Una cosita para que no caiga el agua, que sería poner un cartel aquí y encima del otro, otro cartel así, calcando la tecla Shift o, pues, bueno, apretando el botón R3 o L3 o, no me acuerdo, en PC, ¿vale? Para agacharse, ¿de acuerdo? Perfecto, pues nada. Una vez tengamos eso, lo que tenemos que hacer es que los aldeanos, pues, no caigan, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a coger cristal de cualquier tipo, incluso, ¿vale? Piedra, ¿sabéis? Pero bueno, yo como estoy en un tutorial, pues, lo haré de un tipo de color. Creo que lo voy a hacer blanco porque queda bastante tenso y, bueno, pues nada, hacer esto por todos los lados. Sé que es súper tedioso, pero yo os digo, me estáis pidiendo granjitas súper eficientes, de aldeano, me decís, es que es muy poco eficiente. Pues bueno, cuando tengáis un poquito más de recursos, pues podéis hacer esta, ¿vale? Sobre todo en PC, ¿vale? Ya os lo dije antes, pero sobre todo en PC recomiendo esta granja. Súper, súper eficiente. Creo que en el tutorial ha dicho que eran como unos 50 aldeanos a la hora y media o algo así. O sea, son muchísimos, ¿vale? Aunque digáis, oh, 50. No, no, son bastantes. Y bueno, como podéis observar, hay que rodear, pues, por aquí y por aquí, ¿vale? Este hace falta quitarlo, pero bueno, tal que así. Y punto. Así que nada, chicos, me voy a poner a hacer esto, que me parece que va a ser un poquito locura. Y regreso ahora. Es verdad, chicos, una cosita que se me olvidaba. En este lateral, ¿vale? Que no se me olvide. Hay que subirlo dos de altura, ¿de acuerdo? Bueno, valdría uno, yo creo. Creo. No me hagas muy tal. Pero bueno, con dos, perfecto, ¿de acuerdo? Así que nada, a ponerse al lío, chicos. Que hay mucho trabajo. Bueno, chicos, después de esta dura y larga tarea. Acordaos de que esto del centro también lo tenéis que tapar. Una recomendación, si queréis, es que los bloques que el centro, o sea, estos de aquí, los que nos dan a la tierra, ¿vale? Que tienen que ser también dos de alto, como aquello. No hace falta que los pongáis tanto, con tres bloques de altura, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo así. Por menos estética. Así que nada, chicos. Después de este gran paso, que vamos a dar un aéreo para ver cómo va quedando. Ahí estamos. Regresamos. Bien, el último paso de colocación de bloques. Falta un poquito, pero bueno, este es uno de los últimos pasos. Sería hacer esto tal que así, ¿vale? Que sería rodear, ¿vale? Los bloques estos de aquí. Bien. ¿Spartan qué recomienda? Bueno, pues... O ponéis cristal, ¿no? O hacéis todo el mismo bloque. O bueno, esto queda un poquito feo. Pero bueno, básicamente hay que hacer esto, ¿vale? Para que los aldeanos no se caigan. ¿De acuerdo? Para que no se caigan y solo caigan los chiquititos. Y bueno, básicamente sería esto. ¿Qué bloque recomiendo? Cualquier tipo. Vale, vale, cristal, si no me equivoco. Pero bueno, por si se quedan glitcheados y tal, pues utilizar un bloque así, ¿vale? Así que bueno, rellenar todos. Vamos y regresamos. Bien, chicos. Uno de los pasos finales ya de... Por fin, de la colocación de bloques. Será las corrientes de agua, que es lo que más truquillo y enrevesado es. Otra cosita sería la iluminación, que luego os enseñaré, ¿de acuerdo? Bien, el agua. El agua es lo más difícil que se puede hacer en esta granja. Así que ya veis que tampoco es muy difícil. Para ello hay que ir a las cuatro esquinas y colocar un cubito de agua. Es lo que vamos a hacer ahora mismo, ir a cada esquina y colocar un cubito de agua. Por favor, haced esto bien, si no se os quedarán bloques por ahí con agua, etcétera, etcétera, y no será eficiente. Bien, pondremos uno en el final y otro aquí arriba, ¿de acuerdo? Ponemos. Vamos a ir haciendo simétrico, ¿vale? Para que sea más sencillo. Por aquí y otro por aquí. Y que ponemos un cubito de agua aquí. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un cubito de agua tal que aquí. Como podéis observar, el agua lleva hacia aquí. Y lo que vamos a colocar es una cosita tal que así y tal que así. Para que los aldeanos vayan hacia aquí. Y aquí, justamente en el centro, que sería esto, vamos a hacer esto así. Y vamos a poner una pared tal que aquí con esto así. ¿Para qué? Pues para poner un cubito de agua y se vaya por los laterales. Ahora todos los aldeanos irán al centro. Bien, una vez haga todo, ¿vale? Ya que es un poquito complicado y enrevesado. Y bueno, más bien haga estos laterales. ¡Vuelvo! Bien, chicos. Se me había olvidado una cosita súper importante. Y es esto de aquí, ¿vale? Vamos a tapar esto. Tal que así. Y así, ¿vale? Esto lo encontraréis así, ¿vale? Ya que la corriente va hacia aquí. Y lo que vais a tener que poner es encima de este un bloque aquí. Y agua tal que aquí. Para que esto vaya hacia allí. Bien. ¿Cómo es, Esparta? No me ha quedado claro. Bien. Esto está así, ¿de acuerdo? Vais a tener que poner un bloque así. Uy. Aquí. Y el agua aquí. ¿De acuerdo? Quedará tal que así. Y así todo va hacia el centro. Bien. Así que, pues, nada. Ahora sí que me voy a poner a ello. Y volvemos. Bien, chicos. Una vez nos vamos acercando al centro. Es muy sencillo. Vais a tener que ir colocando esto tal que así. ¿Vale? Igual que lo de antes. Muy sencillo. Corrientes de agua creo que es lo más básico que hay en Minecraft. Y es súper, súper sencillo. Como podéis observar, esto va yendo hacia el centro. Vais esquina por esquina. Sin miedo. Sin peligro. ¿Vale? Es muy, muy sencillo. Da igual cómo lo coloquéis. Esto va hacia allí. No te preocupes. Ya no va. ¿Cómo lo puedes solucionar? Pues poniendo esto tal que así. Muy sencillo. ¿Vale? Es lo básico de Minecraft. Las corrientes de agua. Os recomiendo que si no sabéis muy bien de corrientes de Minecraft y tal. Investigéis vosotros mismos. No hace falta ver tutoriales ni nada por el estilo. O investigáis y aprendéis un poquito. Que eso sí que está bastante bien. Como podéis observar, esto lleva al centro. Y nada. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Esto pues nada. Nos ponemos uno tal que aquí. Otro tal que aquí. Y esto así. ¿De acuerdo? Va todo hacia el centro. Como podéis ver, el cartel aguanta perfectamente la corriente. Son carteles de titanio. ¿Vale? Son carteles de titanio. Así. Pues nada. Nos ponemos esto tal que así. Esto tal que así. Esto así. Esto así. Esto aquí. Cubito de agua. Y perfecto. Vale. Ya va todo hacia el centro. Y aquí se recolectarían nuestros aldeanos. Que esto no sé si lo enseñaré. Pero bueno. Así que nada chicos. Ya tenemos las corrientes de agua. Que era lo más complicado. Así que nada. Empecemos con el cultivo. Con traer los aldeanos. Y con la iluminación. Así que hasta ahora. Bueno chicos. Siguiente paso. Ir a todas las esquinas. Voy a tomarme poción de velocidad. Porque esto todavía le queda un tiempo bastante épico. Espero que me mandéis fotos de esta construcción. La verdad. Porque va a ser bastante interesante que la hagáis en vuestro survival. Así que pues nada. Nos vamos a todas las esquinas. Y vamos a poner las trapdoors. Vale. Cosita que es bastante intensa. No la vamos a poder poner aquí. Porque esto se va a tener que arar. Y con lo cual se caerá. Vamos a tener que colocarlas tal que aquí. En la parte superior. Vale. Bueno. Realmente creo que valdría en la parte inferior. Pero bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar todas las trampillas. Y después vamos a abrirlas. Creo que es un proceso bastante rápido. Sobre todo en creativo y tal. Pero bueno. En survival va a costar. Vale. Yo esta granja no la voy a hacer en mi survival. Porque yo ya tengo todos los aldeanos que necesito. A mí me funcionó. Y esto es básicamente para los de PC. Así que nada chicos. Una vez tengamos esto. Vale. Habrá que ir poniendo trampillas por todos los lados. Tal por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Esto si que no lo voy a explicar más. Porque es poner trampillas por todos los bloques de madera. Estos de aquí. Vale. Vosotros ponéis piedra o lo que sea. Así que nada. Cuando ponga todas las trampillas. Ahora si. Vuelvo. Bien chicos. Vamos a terminar la estructura de una maldita vez. Y para ello vamos a hacer 1, 2, 3, 4. En cualquier punto de la zona. Vamos a quitar todos estos bloques. Y desde aquí vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para ello vamos a quitar todos los demás bloques. Tal que así. Vale. Y vamos a hacer aquí. Pues uno de 6. O sea de 6. De 6 bloques. De 3 por 2. Tal que así. Ay. Que se me traba la lengua. Bien. Vamos a rodearlo de un cristalete. Vale. Vamos a simplemente ponerlo tal que así. No hace falta que sea de 2 bloques. Vale. Simplemente esto. Perfectamente. Válido. Para ello vamos a poner unas puertas. Mirando hacia. Lo que viene siendo el centro. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a hacer nada más 2 bloques transparentes. Que yo recomiendo así Lanters o Glowstone. ¿Vale? Ya que bueno. Pues se supone que vais a estar un poquito avanzados en vuestro mundo. Pues eso. ¿Vale? Y los demás bloques opacos. ¿Vale? Aquí vamos a meter un aldeano. Y vamos a ver si reconoce que esto es una aldea. El aldeano de aquí puede ser cualquier tipo de profesión. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Bien. Siguiente paso es que vamos a tener que colocar aquí alfombras o nenúfares para que los aldeanos, ¿vale? No se queden atascados. En mi caso voy a poner nenúfares porque bueno, yo creo que es más rápido de conseguir. Bueno, aunque las alfombras la verdad que también. Pero bueno. Bueno, siempre luego te quedas pensando en plan. Ah, será más. ¿Qué color pega, no? Y qué cositas pegan. Y como podéis observar ya la he colocado todas. Súper sencillo y súper rápido. Mientras este pues intentará reproducirse con sus propias puertas. Ahí está. Ya considera que es una aldea. Y lo que vais a necesitar hacer es un algo bastante tedioso. Bien. ¿Qué cositas? Bueno, voy a ponerme una de diamante. Os recomiendo una de diamante para este caso. O dos de hierro. Bueno, vais a tener que labrar todo, 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 todo. Está bien. Lo veis venir. Lo veis venir. No me mintáis. Lo veis venir, ¿vale? Vais a labrar todo, todo, todo esto, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos. Me voy a poner a ello. Así que regreso cuando esté y terminamos la granjita. Y por fin. Por fin está hecho, ¿vale? Por fin, por fin, por fin, por fin. Aquí, bueno, os recomiendo hacer dos cositas antes de acabar. Primera, coger sin lanters e iluminarlo todo lo que podáis. ¿De acuerdo? Iluminar todo, 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 todo lo que podáis. De cualquier manera, ¿vale? ¿Vale? Incluso hacer esto tal que así. Ponerse así e ir iluminando cada X. ¿De acuerdo? Yo qué sé. Tal que así, ¿vale? Sois unos derrachadores y ponéis esto así, ¿vale? ¿Vale? De cualquier manera la iluminación. Solo que, bueno, que esté iluminado y que, bueno, no entre ni pase nada con los mobs. ¿De acuerdo? Vale, que esté iluminado. Eso es súper importante. Realmente, con poner unos en las esquinas y otros aquí por el medio, valdría de sobra. Pero, bueno, ante todo, la seguridad. No queremos que se estropee esto. Así que, pues eso. Otra cosita es esto aquí. El retículo lo podéis hacer como os dé la gana. Lo dijo muy bien el laboratorio de Vlar. Cada uno tiene su propia salida. Unos que los iban a lejos. Otros que los almacenan aquí. Lo que sea. Un matadero. Lo que veáis, ¿vale? Lo que veáis. Cada uno que construa lo suyo. Yo se lo vengo a hacer. Lo viene siendo la estructura de la granja. Bien, solo faltaría la última cosa y sería meter los aldeanos. Bien, esto va a ser difícil para mí. Ya que no tengo comandos aquí para escogerlos. Pero, bueno. Bueno, tiene que haber mínimo dos aldeanos aquí, ¿vale? Mira, a ver qué tiene. Sí, perfecto. Bien, uno de ellos puede ser lo que sea. Estoy hablando ahora mismo en PC, ¿vale? En PC uno puede ser de lo que sea. Como, por ejemplo, este. Y otro tiene que ser un granjero. Que no me va a salir, obviamente. No sé. Uno pequeñito he metido. Bueno, no pasa nada. Voy a matarlos. Y otro tiene que ser granjero, ¿vale? Que es super... ¿Este qué es? No, este es charcutero. Así que muere. Bueno, chicos. Voy a esperar a que salga para enseñaros cuál es el granjero. Y ahora vuelvo. Bien, chicos. Por fin. Después de 754 millones de aldeanos. Me ha salido el que quiero. El aldeano granjero. Que es este, ¿de acuerdo? Puede traeros desde comida hasta telaraña. Y poquito más, ¿vale? Es este, ¿vale? Acordaos. En PC tenéis que tener uno de estos y otro de estos. Más este, ¿de acuerdo? Y ya empezarán a generar una forma súper, súper baja. Pero bueno, se los irán acumulando. Aquí, en todos estos recintos, tiene que ir lo mismo. Uno normal. De lo que sea. Y otro granjero, ¿vale? En todas y cada uno de las cositas. Y será súper, súper eficiente. Obviamente será eficiente. Pero bueno, también os quiero decir que no desde el principio será, ¿vale? Tendréis que ir acumulativamente. Estos serán enamorando, etcétera, etcétera. ¿Vale? En Minecraft de consola. Si algún locuelo de Minecraft de consola se le ha ocurrido decir. Oye, ¿y si hago yo esta en vez de la otra? ¿Vale? Que os recomiendo hacer la otra a los de consola, ¿vale? Ya lo he dicho. Voy a probarlo, ¿vale? Pero bueno, lo más seguro es que no funcione esto. Podéis probarlo. ¿Por qué no? Lo que tenéis que hacer es dos granjeros, ¿vale? Si veis que no funcionan y no procrean. Dos granjeros como este. Y miráis a ver si funcionan, ¿de acuerdo? Si es así, me lo podéis dejar en comentarios. Ya que, bueno, voy a intentar hacer algunas pruebas. Pero bueno, es todo probar, etcétera, etcétera. Y bueno chicos, hasta aquí lo que viene siendo la granjita de aldeanos. Súper, súper eficiente. Al máximo nivel. Tendrá unos 50 aldeanos a la hora y media, dos horas, ¿vale? Que son bastantes. Son muchos, muchos, muchos aldeanos. Y bueno, básicamente eso. Es una aldea súper, súper fácil de hacer. Acordaos que no esté cerca de aldeas o granjas de hierro. Porque si no, se romperán, ¿vale? Así que nada más chicos. Espero que habéis disfrutado de este tutorial. Que la verdad que me ha llevado bastante tiempo, ¿vale? Espero que lo habéis disfrutado. Dejadlo, puesto el like. Suscribiros es la primera vez. Compartidlo con vuestros amigos. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Yijú! Estoy como una cabra. ¡Ay! ¡Hasta la próxima!